6 y Maxis Araujo, camiseta 11, tendrá minutos en este partido. Otro gran jugador de selección nacional de Uruguay, el exjugador de Puebla. Vámonos aquí con Araujo, Araujo sigue el uruguayo, tocando para Brian García, no puede. Mejores, pues no es casualidad. Y este torneo. Orrantia para la escuadra de Toluca, largo balón buscando Araujo, lo bajó y lo tocó bien de primera. Danfili pierde, él es Ferry. Y ahora que vi a Guame, me da mucho gusto lo de Brian García y mando un saludo afectuoso al buen Guameru García, su papá. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Mandan saludos Pietra? Aquí te vuelven a meter 5 en la despedida del torneo y te vas... El balón que tiene el Atlético de San Luis, todavía le queda un buen rato al partido. Hay una falta, el árbitro señala. Ahí estarás, ahí estarás Paco, a las 10 de la mañana, qué duelazo, eh. Ahí estaremos. Sí, mi querido Pietra, junto a Ciro Procuna. Ahí estaremos en el Manchester City frente al Chelsea, en la semifinal de la FA Cup. Ahí lo seguiremos a Ciro y a ti. En este duelazo, el City acaba de tener un partido de altísimo nivel. Pereira, considerar lo decías hace rato, es el físico. A mí me llama mucho la atención. Es el urgente. Sí, señor. Balón profundo, buscando allá Araujo. La banca, te das cuenta de las opciones que tiene. Son muchas más opciones que las de Procuna. Se sigue viendo muy joven, digo, ya es un veterano. Estamos en los cuatro de agregado. Ahí exactamente el árbitro nos dice, se acabó. Como se acabó la temporada en casa para el San Luis.